No sé qué más se puede pedir La vida te ofrece a veces sus placeres Más cuando los tienes cerca y los vieres Perder esos bellos momentos es como morir Estar un día completo a tu lado Pasar la noche contigo bien arrimado Darle sonrisas a esta vida tan absurda Todas esas cosas de que las gentes se burlan Saber lo que debes de hacer en cada momento Notar lo que puedes perder en un intento Amar con pasión y belleza esos momentos Decir cómo estando tan lejos yo te siento No sé qué más se puede pedir La vida te ofrece a veces sus placeres Más cuando los tienes cerca Ni los vieres Perder esos bellos momentos es Es como morir Perder esos bellos momentos es Verdaderamente ¿Cómo morir? ¿Cómo morir? Entregarte en tu mente y en tu cuerpo Dar de ti lo mejor para quien quieres Evitar el egoísmo y dar placeres A quien sabes que te ama y que tú quieres Por eso estar aunque solo sea un día Quiero estar a tu lado y disfrutarlo Quiero estar en tus brazos y agotado Agradeciendo un día entero a tu lado Dale sonrisas a esta vida tan absurda Todas esas cosas que la gente se burla No sé qué más puedo pedir La vida te ofrece contigo bien arrimado Dale sonrisas a esta vida absurda Que se burla Altyazı M.K. Altyazı M.K.